Puedo divulgar, puedo enloquecer, sin disimular, yo te esperaré Desde mi lugar, yo te hechizaré, mucho para amar, poco para Dios Puedo desistir un poco de vos, vuelvo a padecer de tu maldición, sin querernos Vuelvo a recordar el color sin dudar, vuelvo sin querer al mismo lugar Como siempre Me disfrazarás hasta amanecer, me seducirás con algún poder Siempre un poco más, Dios sabe el placer, siempre vas a estar desahogándome Hasta comprobar un poco de vos, barrada de luz, hay la sensación de misterio Vamos a tomar un trago especial, en la noche es larga y hoy quiero más Como siempre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!